bueno buenos días buenas tardes buenas noches en este tutorial vamos a aprender a instalar primero champ para instalar moodle el gestor de curso educativo en el local vale porque el local porque vamos a tardar menos en hacer tutorial el problema es que si lo instalamos como lo tenemos instalado tarda un poco por la conexión internet en coger las tareas ponerle además si aprendemos a instalarlo vale champ es un servidor dice que tenemos un antivirus es un servidor local de forma que podemos tener un servidor web en local y lo bueno es que tal y como copiamos los archivos en el disco duro ya funciona no hay que subirlo con lo cual tardamos mucho menos en hacer las cosas sobre todo para demostraciones y aprender está muy vale dice que tengo un antivirus bueno voy a desactivar desactivar permanentemente y ahora la activa vale me va a decir que yo no lo desactive pero qué voy a tardar menos vamos a ver tengo una cuenta control de cuenta de usuario dice que lo que no lo instale en c program file x86 por lo que instala en otro lado la vista line aquí está todo lo que se instala yo lo voy a instalar todo vale y ahí en sap ok y nada ese binami probar ya vale pues mira si tiene el moodle que me listara del tirón mejor vale mientras se instala los módulos son paquetes preparado bien moodle por nada del tirón y está preparado ya y que me tengo que dar de acta por nada con facebook mismo no problem me coge los datos estoy de acuerdo y se instala del tirón con lo cual me voy a hacer un montón de trabajo ok voy a instalar xam que ya se está instalando y luego vamos a instalar el moodle aunque no sea el idioma pero bueno luego se puede instalar un módulo vamos con este código este software lo vamos a poner aquí en software vale y mientras se instala esto pues vamos a posar el vídeo porque no tiene mucho sentido está esperando a que se desinstalen los archivos se descompriman y eso ya sabéis lo que es una instalación vale ahora volvemos bueno y por fin después de todo este ratazo grandísimo se ha terminado de instalar esto lo ha pasado en un momento pero esto ha tardado ahora dice quiere comenzar el panel de control ahora el panel de control me voy a invitar a ejecutar las aplicaciones que forman XAMPP vale idioma por ahora inglés alemán más adelante veamos aquí está vale al principio debe estar todas las aplicaciones ejecutándose y si nos dejan se abrirá vamos a esperar un poquito yo lo quiero aquí voy a darle a personalizar para que salga aquí mostrar icon y notificaciones ahora este es el panel de control vale vale dice que hay otro otro otra aplicación usando el puerto 80 eso es muy normal así que lo que vamos a hacer es buscar quien está usando el puerto 80 para poder ejecutar el XAMPP porque si no no vamos a poder ok vamos a pasar el vídeo vamos a quitar lo que sea y vamos a bueno me está bloqueando lo que he hecho de darle a NESTAT que me dice quien me está fastidiando el que me está fastidiando Spiceworks que me está ocupando el puerto 80 le voy a desinstalar y punto vale y ahora que está desinstalado veis hay suerte vale me pide el firewall le voy a decir que sí vale y ya está activo voy a ponerlo todo también pedir permiso hay SQLD también Mercury también que no sé lo que es pero lo voy a poner para que no haya ningún el Tomcat también aquí están los puertos que están ocupando ok y una vez que están todo andando vamos a instalar el otro el Moodle me pide permiso sí pues ya está primera parte realizada